hola a todas mis compañeras y mis compañeros del arte de la moda del diseño el día de hoy te quiero enseñar a hacer una falda base de una falda base puedes hacer tres modelos así que ven y aprende vamos a la acción vamos siempre atrás a la parte de la espalda es una talla m que voy a hacer aquí acercarle por favor las medidas son unas medidas como para una talla m largo de falda puede ser 60 50 55 hasta 45 ya depende de los largos o puede ser hasta más largo ya no se olviden voy a trazar primero la espalda vamos a dejar tres centímetros es donde va a ir el cierre tres centímetros primerito sacamos los tres centímetros ustedes tracen directamente está esta falda directo a la tela no hay necesidad de sacar molde pero yo te estoy enseñando a hacer en papel para que tú lo hagas directamente en tela y acá de aquí se para en tantito así como unos dos centímetros escuadra ya separamos 3 centímetros vamos a empezar primero por las medidas de largo vamos largo alto de cadera 20 centímetros largo total de la falda le voy a hacer de esta de 60 de una de una voy a poner los 4 centímetros dobles 64 vamos nuevamente 20 centímetros largo de falda 60 y más 4 vamos a hacer las rayitas correspondientes después vamos a poner los números y saquémosle poquito más largo acá me faltó ya este es la el alto de cadera ya sería la línea a la línea b la línea c y la línea de donde está el dobladillo 4 centímetros de dobladillo son medidas de largo ahora vamos a trabajar medidas siempre en la cintura sería se trabaja con la cuarta la mitad de 40 de 88 cuánto es 44 la mitad 22 trabajamos con 22 cintura veintidós cadera la mitad 51 este 2 está repito ya cadera 102 así se saca la mitad 51 la mitad 25 punto y medio entonces vamos a trabajar con esto y cintura con esto ya vamos veintidós veintidós vamos a dejar tres de pinza sería veinticinco veinticinco vamos a alargar un poquito porque me faltó la línea a ya aquí me da veinticinco es veintidós es veintidós más tres de pinza veinticinco veinticinco para sacar la la pinza ustedes tomen la mitad la mitad de veinticinco sería doce y medio no dos y medio ponen acá doce y medio largo el largo de pinza trece centímetros ponen un y medio si la clienta tiene bastante pompis bastante pompis pongan hasta cuatro centímetros del ancho de la pinza sería veintidós más obviamente son las personas que tienen bastante pompis cuando es la cintura finita y bastante cadera ya trece y veinticinco aquí vamos a subir al costado de la cintura subimos un centímetro y hacemos con esta regla curva de esta manera más o menos de la pinza para acá listo ahora la cadera es una falda base una falda recta sería veinticinco y medio como es talla M es casi recto veinticinco y medio vamos a poner veinticinco punto cinco igual acá veinticinco y medio es una falda base es una falda recta ya si ustedes hacen el trazo directamente en tela cogemos con esta regla ahí si al revés porque no tenemos casi nada de cintura no entonces siguen subiendo la regla hasta cuando de ahí apenitas es con medio centímetro de diferencia ya ahora ahí ustedes pueden dejar dos centímetros de costura dos centímetros de costura imaginemos que ya estamos trabajando en en tela dos y dos listo esta es una falda base iguales acá veinticinco y medio de la misma de cadera veinticinco recto acá acá abajo voy a anotar veinticinco punto veinticinco la falda base ahora de esta misma falda tú puedes sacar la falda tubo cuando es una falda tubo vas a meter acá tres centímetros aquí más o menos aquí más o menos bájale como seis centímetros y más acoges con esta regla y vas a hacer de esta manera de aquí del alto de cadera bajas como seis acá metes tres y coges con la regla curva y terminas de esta manera acá le sacas un poquito porque este es el dobladillo ya esta es la falda tubo voy a poner falda tubo o muchos como que dicen lápiz ya estamos en dos modelos ahora tú también puedes sacar una falda en A de la misma falda base le puedes sacar en A vamos a poner una A de diez centímetros de aquí de la falda base diez centímetros coges con una regla larga y le vas a hacer de esta manera directamente un poquito a la cintura sí lo puedes coger de aquí tiene que ser sesenta queda acá más cuatro sesenta y cuatro sube como un centímetro un poquito coges con esta regla coges de aquí y terminas más o menos al base está el dobladillo y ahí pones uno de costura ahora quieres menos en A solo quieres apenitas solo puedes sacar cuatro centímetros voy a trazar con otro marcador vamos con el rojo y le coges de aquí de la cadera sí por ejemplo aquí se ve como metido es por el valor de la cintura entonces aquí lo puedes hacer de esta manera que no quede ese huequito hay que perder ya listo entonces aquí hemos aprendido a hacer tres modelos de falda falda base que es una recta falda tubo o falda lápiz que lo metes y falde en A dos tipos de falde en A así que este es lo cortas lo cortas vamos a cortar aquí si tú quieres si estás trabajando en tela lo subes o le haces un doblecito así la pinza y lo vamos a cortar ya ya ahora aquí le dejas costura si quieres le dejas dos centímetros o un centímetro puedes hacer según el largo de la falda entonces hemos aprendido a hacer tres faldas en una falda esta es la espalda espalda talla M solo cambian las medidas tú pones menos de medida cintura cadera y largo de falda ya tienes tu falda menos talla más talla ya vamos a hacer con el delantero el delantero es igualito solo que adelante en la parte delantera no lo voy a hacer con pinza ya este siempre en el delantero uno se corta doblada la tela verdad entonces imaginemos que este es doblada la tela ya aquí está el lomo esto al rato de doblar esto se llama lomo ya como estoy haciendo en papel entonces este es lomo ya vamos estaría doblada la tela escuadramos ya vamos igualita a las medidas de largo alto de cadera 20 largo de falda 60 64 más dobladillo 20 60 y 64 la línea A B la C y la D vamos esta es la parte delantera delantera alargamos aquí vamos a marcar cuarto de cintura es 22 sin pinzas en la parte delantera 22 y ahí pones 2 de costura 1 de costura subes acá así y subes el 1 centímetro haces con la regla curva de esta manera ya cadera 25 y medio pones 2 de costura 25 y medio es una falda base es la misma medida de la cadera es la cintura igual pones 2 de costura vamos vamos falda base coges con la regla curva aquí como no tenemos nada de pinza le adaptamos la regla no tiene que coincidir de la cintura a la cadera al alto de la cadera sin pinzas ahora esta es la falda base vamos a poner 22 cintura 25.5 falda base es la base es 25.5 ahora si vas a hacer una falda lápiz o falda tubo metes 3 centímetro bajas acá 6 si es una falda hagámosle con un rojo esto coges esto así a los 6 y vas marcando y acá marcas esto así por el dobladillo perfecto esta es la falda 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 tubo o lápiz si ahora vamos la falda en A hay dos tipos de A que le enseñé puede sacarle de 10 o puede sacarle de 4 centímetros con el de 4 desde la caderita nomás así ahora si fuese una falda que quieres sacarle en A desde la cintura coges de acá de la cintura con la regla y haces así cuando es bastante en A si verificale los largos 60 me da aquí y 64 sería acá entonces aquí si lo vas a igualar en el dobladillo terminas acá y terminas acá esta sería falda A perfecto ahí si ya cortas a dos de costura o a dos de costura en la falda tubo o a la falda recta en dos de costura esto es todo vamos a cortar estas las faldas las faldas son bien facilitas vamos tienes que cortar doblada cuando es delantero lo cortas doblada perfecto entonces esta es la parte delantero 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 talla M ya esto es muy fácil de hacer y cosas a los costados con los dos centímetros uno con la el valor que has dejado para las costuras sigue aprendiendo sigue compartiendo y pon mucha atención si quieres trazar pon baja el video o pon pausa y sigue trazando y es muy fácil hasta pronto